¿Cantante o política? ¡Ay! Luego, luego la rudez. ¡Ambas! ¿Pachuqueña? De corazón. ¿De barrio? De españita. ¿Mientes? Cuando era chiquita, sí, con mi hermano. Le hice dos, tres trucos por ahí. ¿Es de políticos mentir? ¡Ay! No. Es de pseudopolíticos utilizar la mentira como enganche, ¿no? ¿Familia? Todo. Para mí la familia lo es todo. ¿Padres? Padres maravillosos, ejemplos. ¿Hijos? Todavía no, pero tengo sobrinos y ahijados. ¿Educación? ¡Ay! Pues uno de los pilares más importantes. La educación viene de muchos lados y de muchas formas. ¿Respeto? Indispensable para poder convivir en paz. ¿Mujeres? En la música, en las calles, en los barrios, en todos lados. Las mujeres, primero las mujeres. ¿Adultos mayores? ¡Ay! Mi abuelita tiene 93 años. Es mi adulto mayor favorito. Y gracias a ella he tomado conciencia de la necesidad que se tiene en la comunidad de los adultos mayores. ¿Feminista? De corazón también. Me descubrí como feminista hace no mucho tiempo en realidad. Ya después entendí que venía siendo feminista sin tener esa etiqueta. Y la fui entendiendo poco a poco. Creo que el feminismo asusta a algunas personas porque no entienden que no se trata de odiar a los hombres. Se trata solamente de buscar estar en igualdad de oportunidades y de respeto y de todo. ¿Agradecida? Muchísimo. Principalmente con la vida. Porque me ha permitido venir de una familia amorosa, con muchos valores, con una calidad humana increíble. Y que en base a ese trabajo, pues he podido desarrollarme en cualquier otro ámbito. Uno en la música, en la política, en el activismo, en todo. En todo de manera esférica. ¿Manipulada? No, hombre. Jamás. ¡Ajaja! ¿Te mandas sola? No me mando sola. Siempre consulto con la familia. Principalmente mi mamá, que ve el mundo muy diferente al mío y creo que es un bonito equilibrio. Mi hermano es mi gran aliado de toda la vida desde cuna. Hemos sido grandes amigos y eso me ha permitido ver las cosas de otra manera. ¿Un pago por ser candidata? Pues cuando quedemos en la... Bueno, por ser candidata no. Pero cuando estemos en la presidencia, pues me tendrán que dar mi sueldo, ¿no? Supongo. ¿Conoces Pachuca? ¿Conoces Pachuca? Conozco Pachuca, aunque creo que me hace falta todavía recorrer un poco más los callejones y hablar con más gente. Siempre hay cosas nuevas que descubrir. ¿Qué necesita Pachuca? Primero, voluntad política. Y necesita despertar. Necesitamos como ciudadanos darnos cuenta de que el voto es más allá de un momento que ponemos en el candidato o en ese voto la oportunidad de mejorar a nuestra familia y nuestra vida. ¿Ya te sueñas, presidenta? Claro, claro. Yo desde el primer momento me veo en la presidencia cambiándolo todo. Soy una gran soñadora. Pero entre sueño y sueño y trabajo y trabajo, mira dónde estamos el día de hoy. ¿Negociado el gabinete? No, no negociado. Platicado porque además se trata de llevarse bien con todo el mundo, de querer trabajar con todo el mundo, de poder tener la habilidad de sentarte con quien sea, el color que sea, porque no se trata por algo personal. Se trata del beneficio común. Y aquel que se pelea con todo el mundo solamente va a traer problemas para los pachuqueños y las pachuqueñas. ¿Su dinero éxito? Por supuesto. A veces no. Es muy difícil esto de ser freelancero y dedicarte a la música. A veces tienes picos muy, muy buenos y a veces te caes. El COVID fue una muestra de eso en donde nos quedamos sin shows. Pero afortunadamente ya llevo muchos años en la cantada y tenemos mucha actividad en redes. Yo lo siento mucho por aquellos que son nuevos y que no tienen esta oportunidad. Hay que impulsarlos, hay que ayudarlos de alguna manera. ¿A quién le debes tu candidatura? Pues a la gente, a la oportunidad que me está dando Nueva Alianza en este partido que pueda por primera vez por una presidencia municipal sola. Y que, pues qué bueno, qué bueno que además en nuestra mayoría, todas las candidaturas mujeres somos mayoría en los diferentes municipios en el estado de Hidalgo y eso me llena de orgullo. Qué bueno que estén cambiando la manera de ver la política y de darnos estos espacios a los que somos ciudadanos. ¿Pan? Con leche. ¿Pri? No, por favor, ya sabemos que está destruido, ya estamos hartos de las promesas de campaña, de su desapego, de que les hemos valido un reverendo cucurucho. Ya, por favor, yo creo que esa, mi cuenta. Ah, anúmela. ¿Morena? Pues es PRI, ¿no? Los que han quedado nada más se cambiaron la gorrita de color y la playera y es el nuevo PRI acá. Por lo menos en Hidalgo. ¿Ex-presidentes de Pachuca? Ya fueron. Ex-presidentes. Hay que pensar en lo nuevo. Aquí estamos. ¿Auditoría? Ay, pues sí, se aplica, hay que auditar todo lo necesario. No, ahora sí que cuentas claras, amistades largas. ¿Para qué quieres llegar, Darío? Para ser útil. Para devolver un poquito de lo mucho que me ha dado la gente durante casi 20 años. ¿Qué quieres obtener? Ay, pues la satisfacción de ser útil. El poder ver cómo se transforma de alguna manera nuestra ciudad y ver cómo también se transforma la manera en que vivimos los y las pachuqueñas. De eso se trata, de que sepan que tienen un diálogo abierto, que no se les va a castigar porque de repente sabemos que, ah, esta colonia no votó por el que se supone que debería de votar. Entonces no le des el apoyo. O sea, hay venganza desde lo político y eso me parece infame. Entonces, que sepan que no, que si me regalan por ahí una mentada, bienvenida, porque además tienen razón. La figura política ha estado manchada durante tanto tiempo que yo entiendo su sentir. Y fue por ese mismo sentir que alcé la mano y que estamos aquí dando la batalla. ¿Rivales? No existen. Tu rival, en todo caso, es uno mismo. Te tienes que superar a ti mismo. Tienes que ser congruente en lo que dices, con lo que haces. Y creo que esa es la mayor dificultad como ser humano. Siempre tratar de ser mejor. ¿Aún cantas? Claro. Todo el tiempo canto. Pero yo me alianzaré con nueva alianza Hidalgo. Claro, es parte de mi esencia. Eso no tiene por qué estar pereado. Al contrario. Tiene que ser un vehículo de ayuda.